Róbalo, amárralo, pégale, bosa su dolor Muérdelo, lástímalo, castígalo, comparte su pasión Agárralo, desgárralo, acéptalo, sufre el corazón Cálmate, tócalo, mímalo, una canción de amor Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Sí, púselo, rasguñalo y hiérelo Goza su dolor Recáñalo, enójate, ódialo, hoy acércalo Ay, pero ámalo, bésalo, gózalo, pídele perdón Olvídalo, despiértate, háblale con sueños sin razón Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Cuidado Los sueños siempre son despiertos Tus ojos bien abiertos No pienses mal Es un animal Somos tal para cual Métete a la cama Y vuelve a soñar Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Un pacto Un pacto entre los dos Tú y yo Tú y yo Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Un pacto entre los dos Tú y yo Es un pacto entre los dos 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 Un pacto entre los dos